Han sido para mucho más Los voy a extrañar Extrañanos todo lo que tú quieras, pero... Sonríe, Manuelita, por favor Yo sé que extrañas mucho a Pehuajó Un día volverás, mil besos te darán Sonríe, Manuelita, por favor Sonríe, Manuelita, por favor Sonríe, Manuelita, por favor Por favor, Mademoiselle, tú lo haces muy bien Gracias, pero... Yo soy François, el secretario del Rey de la Moda Coco Liché ¿Te gustaría ser modelo? Bien, yo... Bien, te lo presentaré Oh, y sé corzaje Ah, si, no... Cuidado con lémonión Létule, létule Oh, no... Cambien de maquillaje Coco Sí, François Te presento a Mademoiselle... Mademoiselle... Manuelita Oh, mucho gusto, Manuelita Eres una niña encantadora Gracias, señor Coco Y tiene un gran talento para desfilar No te parece maravilloso, ¿sá, Coco? Oh, fantástico, Manuelita Debutarás en nuestro próximo desfile en París Niña La fama te espera Maludita Serás muy feliz Ya verás Triunfarás en París A tu lado estaré Fiel amigo seré Cual si fuera tu padre Yo te cuidaré El dinero Que ganes Que mucho será Con mi vida Lo defenderé Y esa inmensa fortuna Tu dices será En la de tu mamá Y tu papá ¡Vualá! Manuelita Repite ¡Wii, wii! Los días más lindos Tú vas a vivir Despida, tranquila Que yo estoy aquí Disfruta la vida Esto es París Esto es París ¡Viva! 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 ¡ numbera ¡Viva! 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 Oh, y c'est corsage. Ah, si, no! A por, t'es Manuelita? Oh, no! Combien de maquillages! Madame, bésiré, la Maison Corpol du Chier, presenta a su nueva modelo, Manuelita! Chorrie, Manuelita! Por favor! Manuelita, encantaba a todos los que la veían desfilar. Y así, muy pronto, su fama llegó hasta su lejano y querido perguajo. ¿Eh? ¡Manuelita! Oh, mi Manuelita está en París. ¡Es mi Manuelita! ¡Señora, la revista! ¡Es mi Manuelita! ¡Mi Manuelita! ¡Matías! ¡Papá! ¿Qué pasa? Manuelita está en París y es una modelo famosa. ¡Yo sabía que iba a triunfar! ¡Lo tiene que saber todo el pueblo! ¡Mi nieta es famosa! ¡Triunfó en París! ¡Larguerucho, Bartolito, Topi! ¡Manuelita está en París y ha triunfado como modelo! ¡Miren! ¡A ver, a ver! ¡Qué linda está! ¡Terminemos cuanto antes nuestra nave! ¡Ahora sabemos a dónde ir! ¡Con mi nuevo sistema de propulsión! ¡Nuestra nave espacial llegará en un santiamén! ¡Manos a la obra! ¡Que el tiempo no nos sobra! ¡Loco que esto, abuelo! ¡Cuidado, abuelo! Abuelo, ¿por qué no se sienta? ¡Largui! ¡Qué bien quedó la nave! ¡También con toda la tecnología que le puse! ¡Pero, ustedes saben dónde queda París! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Me parece que ustedes necesitan una brújula! ¡Acompáñame, Bartolito! ¡Tengo una! ¡Topi! ¡Mientras esperamos que vuelva Bartolito, nosotros calentaremos los motores! ¡Sí, mi capitán! ¡Contacto! ¡Inición! ¡Topi! ¡Fijate la presión, la inición, el tacómetro, el barómetro y el termómetro! ¡No puedo parar! ¡Los sensores se están sortando! ¡La nave está fuera de control! ¡Pero, ¿dónde habré puesto esa brújula? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Se van sin mí! ¡Espérenme! ¡Topi! ¡Largui Lucho! ¡Largui Lucho! ¡Más fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Largui Lucho! ¡No podemos irnos sin Bartolito! ¡Bajemos a buscarlo! ¡Imposible! ¡La nave nueve veces! ¡La programé con destino París! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!